Disfruta la buena música con Víctor, el DJ Víctor, el DJ Víctor, el DJ Talla por ahí por la vida, pero que ya estaré ahorita La pisa y el colangue, y cuenta bella y el llante Sin de neñe muy importante, bebalan en base Ase tajamomera, aje que se moveaba Supebo, pelle y guaba, se ve no faltamos Música Hoy nene con leimo a, de vino se huele cota Leimo a hoy se abanota, ne more y jure gama Pero marame no hay coi, ae añe consolado Se la acobre a huelajado, aje que voy llanará Eta ma aña aguanta, a anganda y catubeima Ase peroje yay teta, por no tique sublime Te conere merecei, ese humilde cariño Aja tante ma tranquilo, a peinar oje yay teta Oye, oye, ematei posipo, se van a se importar de ima Roja y juye, ematei colo, y coba, peba, se aime Y esperamos, se hay cuapo, nada, ne compromiso Lo que el destino, el boteaje, no se mota, oete Oye, oye, ematei posipo, se van a se importar de ima Roja y juye, ematei colo, y coba, peba, se aime Y esperamos, se hay cuapo, nada, ne compromiso Lo que el destino, el boteaje, no se mota, oete Que es prohibido, vaya remedia, tambora y juan escoba Tu solo, solo vacila, ese, el condado y ahí voy Y pucado en mi, en canto, me me voy, se mota, ve tema Na topa mueve, y mande esa, ja, y coba, se botuñe en mi Oye, mero, y pose base, disculpa, mita, se impruden, se acuerde A gente nunca se ente, se botuñe en mi, me pose pura, hey Y ama y poge, hija, que ja, ja, pa' de su pente, ajai, hui Pero na'y que tuvilo, ño, mobe, are, cañe, ja, ve mi Serejeje, tambareñe, mojore Demagüise, bueno, ágale, endide Pero seco, ágale, pillane, manejando, jazade, ima, ahu, y sereje Y la nueva generación, caratecueña Sereje, tambareñe, mojore Demagüise, bueno, ágale, endide Pero seco, ágale, pillane, manejando, jazade, ima, ahu, y sereje No vale, hice, amare, pensé, bácter Y que a tu, mi, ja, y sante, ye, coba, na' No vale, ñandé, ya, yo, desprecia Fuera, mi, entero, ñama, no, ba, na' No vale, ñandé, ya, yo, desprecia Fuera, mi, entero, ñama, no, ba, na' No vale, ñama, no, ba, na' No vale, ñama, no, ba, na' Música Música Soni La Paraguayita Y La nueva generación canate buena Pol 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 Polquita Paraguaya Lucidaliza Victor D.T. Pol Pol Polquita Paraguaya Victor D.T. O por ojo y jugas, el ojo y jugas y amantes de iguales Recojas, saca, me nace corazones, amor, daño y te No topa muy bien, de de guaramí, te añe, yunga, tuve Porque en daño, hui, bandes, y te y por haban, a mí te pe Se idea por la winder, en que se reina siempre lo adoraba O pa' no soñaba aquí, eite, hui, se vende, po, hey, ay, me Sentado, baite, a disfrutarse, hui, maupere, cariño Daja, hey, lo mismo, ya yo desea, muere, hui, me Música Me voy, me va, era, la, ne, preté, ne, varí, papá, ne, cuá, re Pero acá, culamde, cera, y ju, por agua, y cera, arojar Bae, por aranda, ye, catetei, de huevo, intei De paciencia, a mí, te seré, ye, catuno, a nie, yaburá Música De la yapora, winder, seita, hey, joven, day, po, bien, el mundo Amas, gay, profundo, merezcañando, hace tu paz en mí Doña Erujita, doñaña, se van, tal vez, doy, baby Seidea, por a huiñan, de maja, doña y no a mí A supe, beco, ayer decidí Ja, evo, me ve, co, seidea Ya, je, tabe, se, ma, ja, e, se, ma, no, permi, diri, se, corazón Co, an, agua, co, ne, ne, viapó Medio, ay, se, co, se, ma, ne, ge, va A, sa, ca, e, yo, pute, se, ma, pe, isa, ya, me, ya, yo, ere, co Gol, 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 quita paraguaya Oh, oh, hey, so, pe, sufrimiento Acante, atamae, baico Ahora, andé, de por el momento Ya, amé, 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 triste, adiós Y por abeco, sencillamente Tranquilamente, ayer, despedí A él, hija, y sacó, pura, je, y pe, otro Y que eres tan de feliz Y la nueva generación carapehueña Ané, amé, amé, ave, ya, guanta, mi, reí Mo, y la, que se hace, ba, u, pe, se, de mi, jo, mi Mom, ere, ay, u, i, ve, ay, cua, te, xa, ga, u Paraguay, penta, ha, se, de mi, pe, peta, peto Hoy mekuren bolleguaba Ni un pola jacabu Ayerere, ose, arroyito, ronza Upe, pe, nixabea Ni, ay, te, malo, hesap Ani, se, neki, aré Aharo, be, pe, peta Música Magia, be, ma, ikon Deje, uimón, mullete Se, ba, lle, ventaja, se, u, pe, mandaje, co, viay Daiporine bolleguaba Se, paraguay, poneite Aime, aime, avese Se, mando, hambre Hoy mekuren bolleguaba Ni un pola jacabu Ayerere, ose, arroyito, ronza Upe, pe, misal, a Ni, ay, te, malo, hesap Ani, se, ne, hi, aré Aharo, be, pe, peta Láquida generación Carabeguaya Ya es volante, balasea Mañana es problema Oyu, be, peta Maraneí, paya, su, le, ata Se, oye, cua Maracan, be, peta Aceboí, coña, ño, tendepe Todo el tiempo Yey, co, ja, guá Ipona, vente, te, pe, que Pe, yugo, pe, wey Saya, yo, hey, ya Ipona, vente, te, pe, que Pe, yugo, pe, wey Saya, yo, hey, ya Disfruta la buena música Buena música Con Víctor DJ Pol, 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 Pol La confianza que a tu opa malaya jurante es agua yo y je La confianza que a tu opa malaya jurante es agua yo y je Ella tendemina se deje mi vida, de recomba e apurandose en mi De ayer paja en la semana, de la pampa en de recalcula La confianza que a tu opa malaya jurante es agua yo y je La confianza que a tu opa malaya jurante es agua yo y je Ella tendemina se deje mi vida, de recalcula A quien no se miente un pendejo lui Ere la mo se veñan doño y luna Ayer pacoana en esta macera De la pampa en de recalcula Bopopo, quita paraguaya Vitor D.D.J. Y la nueva generación caragüeña Bopopo, quita paraguaya Bopopo, quita paraguaya Ya je te ayte ma se mo pénzahar 내 кожa come Allonga tuba Bopopo, quita ay te pense more Ichu Bagga en van dera peronye con inteiro en esane Lase da Ichu no se lleva Alinegunu ¡Veikatubeima, lojajajujaja, arokinirivo! ¡Veisaseguido! ¡Ko se tamtañan tu ponan! Que vemos siempre tu y saco un suelo a los desamigos Pero hay poco más Hay cojamos a prisa, hay cojamos Opeza a mí, oye de los otros, y ahí te no me va A oye voy a ir a ir a ir a ir a ir Hay cojamos a mí, pero ya es más Yare y guama, roja y gomita me hizo Sinaliza, Víctor Dícez Bol, 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 Quinta, Paraguaya Pongo el enemigo ayú, aje tu gallo sabucaí Añaje o tamante querida, ese corazón con un aguantay Añaje o tamante querida, ese corazón con un aguantay Adiós lucerito alba, adiós luceropora Porque enemigo le pegaba, otro enemigo es sana Adiós lucerito alba, adiós luceropora Adiós lucerito alba, adiós lucerito alba, adiós luceropora Porque enemigo le pegaba, otro enemigo es sana Adiós lucerito alba, adiós luceropora Adiós lucerito alba, adiós lucerito alba, adiós lucerito alba, adiós luceropora Adiós lucerito alba, 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 adiós lucer Tiene ese cebojero, masora, ere, masito, ye Pene, cuatía, pe, ven, ere, enero, pene, ño, gato, pe, go, ah, ve Ay, yo, mingo, iba a ir, se la reina, me renda, ve Al muraje, maracan, besi, yajata, magato, ete Panaguay, nico, sabe, a juna, va a ser etale A mano, oja, y cuma, ve, a la, ola, de hace Veina, a la, gendo, se le no, y go, la corneta A cala, la, valloneta, se a compre, a su, du Aja, mi, da, moyo, vali, un, y pe, cato, no Aloha, mijayucu, roja, silba, cul Place Vol, vol, vol... Quinta Paraguaya Mucicalizaules up Villctor DJ Vol, 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 vol... Quinta Brasil Viva el TV Quirkita, mi notbah, mi gesayía, mi damura. Epa, el querido deyendo a mí, gozé, sobreviento a bailarina, be'y Epojana, mi negrita, leíbe a un venero que Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Epojana, mi negrita, leíbe a un venero que Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante Eres esa ama con sangre, soy tu fiel querido amante ¿Quién te quiera sin temores? Porque la vida se vive de momentos y emociones. ¿Quién te canta una canción? ¿Quién te quiera sin temores? Porque la vida se vive de momentos y emociones. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que lejos hay la vaina, siembra la fiesta patronal. ¡Víctor DJ!